de la Constitución del Estado de Varinas dice que corresponde al Gobernador como Jefe del Ejecutivo del Estado además de las atribuciones y deberes que le señala la Constitución de la República de la Constitución del Estado de Varinas y demás leyes nacionales y estadales las siguientes y me voy al numeral 20 suministrar al Consejo Legislativo del Estado o a su Comisión Delegada o Comisiones Permanentes cuando le sea requerida cualquier información sobre el administración pública vale decir de lo anterior se desprende que cuando la Constitución del Estado de Varinas consagra que una vez recaído el nombramiento en la persona indicada que en este caso fue en Fernando Monsalve el Gobernador por intermedio del funcionario correspondiente que es el Secretario General de Gobierno, repito, Julio César Reyes enviará los recaudos exigidos por la ley que no son otros que la designación y síntesis curricular del ciudadano designado agotando así los extremos de ley ahora ¿qué busca esta gente que hoy no termina de entender que ya no son mayoría en el Estado muy a pesar que producto del no reconocimiento hoy de las elecciones del 21 de noviembre como tenían que ser hoy sean una mayoría pírrica de sólo un diputado en el Consejo Legislativo pero que no son gobierno en el Estado entiéndase bien ustedes perdieron y no quieren reconocer que aquí hubo un cambio en la relación de los poderes o del poder en este Estado hoy la oposición democrática es amplia mayoría entonces estos señores que tienen a una funcionaria en ejercicio aún de manera ilegal y por cierto nos vamos a reservar las acciones legales correspondientes contra esta funcionaria perdón funcionaria llamada Johaina Peña creo que es el apellido bueno quien está ahí como procuradora todos los actos que esta señora ejerza posteriores al 9 de enero son nulos de toda nulidad por cuanto ya no tiene facultad para ejercer ni competencia para ejercer acción jurídica alguna en nombre del Estado por cuanto su lazo duraba hasta el ejercicio pasado en este caso cuando dejó se cumplió el nuevo periodo a partir del 9 de enero que hubo otra elección entonces nosotros nos vamos a reservar las acciones administrativas y penales que digase bien en el caso que hubiere alguna sanción penal contra esta funcionaria que lo entienda bien que lo piense bien lo que está haciendo porque en materia penal las responsabilidades son personalísimas y no pueden argumentar que están recibiendo una orden de un superno entonces aquí lo que se busca es seguir ni siquiera que niegan porque lo que establece la constitución es que en el caso tal que fuese negada puede el gobernador de manera ejecutiva nombrar al al procurador pero si llegaran a negarlo tendrían que tener la condición por las cuales podría negar es la inhabilitación administrativa en este caso sabemos que Fernando Monsalve no está inhabilitado una sentencia definitivamente firme en materia penal sabemos que no tiene ninguna sentencia definitivamente firme que no fuese abogado sabemos desde hace muchísimo tiempo la condición de jurista que tiene incluso es profesor de la facultad de derecho de la universidad de Santa María el doctor Fernando Monsalve o la insolvencia moral pero si fuese el caso de la insolvencia moral ellos tendrían que demostrarla ahora como ellos saben que no cumplen ningún extremo de ley para negar la postulación de Fernando Monsalve entonces se van a un argumento más o menos como el que hicieron cuando desconocieron a Freddy Superlano el 21 de noviembre se inventan algo allí para seguir para seguir corriendo la ruga en este caso dicen que es que Julio César Reyes no tenía la cualidad y ahora piden que se haga la corrección para ellos correr con 30 días más y seguramente los 30 días se inventarán algo más porque además este señor Jesús Graterol a quien directamente le increpo como presidente del consejo legislativo que ejerza sus funciones como tiene que hacerlo el día de ayer por ejemplo no sesionamos y no sesionamos porque a ellos no le dio la gana simplemente porque no le dio la gana porque bajo ningún argumento se suspendió la sesión simplemente nos dieron no hay sesión de paso a la una de la mañana del día o sea del mismo jueves porque ya era madrugada el otro día a la una de la mañana como para que nadie leyera sabiendo además que hay diputados legisladores que no viven en la ciudad de Barinas y que tienen que trasladarse o sea y que se les ha dicho en reiteradas oportunidades este señor ni siquiera discute el orden del día nosotros llegamos a las sesiones a ciegas y esto lo tiene que saber el pueblo de Barinas y situación que no vamos a seguir tolerando